¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos un gameplay que me han preguntado mucho por él en los comentarios, me lo han estado pidiendo muchísimo, así que aquí está. Kingdom Hearts 3 para todos ustedes, señores, que me lo han estado pidiendo, nada más que hay una situación. Yo sé que ustedes quisieran ver la serie completa en el canal, pero tristemente no se va a poder. Porque resulta que una parte de los derechos, una gran parte de los derechos de este juego le pertenecen a Disney, entonces está atascado de copyright en cinemáticas, en música y en muchas otras cosas. Cada uno de sus personajes está con copyright, entonces tristemente no podemos. De hecho aquí en la parte de arriba dice, antes de retransmitir, que te dicen todas esas cosas de los derechos de autor, como una forma de decirte, cuidado joven, o lo demandamos. Esto mismo yo se los platiqué por las redes sociales y ustedes me dijeron que por lo menos hubiéramos un gameplay random para ver qué tal estaba el juego. Y hoy lo estamos jugando en la Playstation 4 por si quieren saber. Y créanme que me sorprendió que corre a 60 fotogramas por segundo. Digo, tiene sus picos obviamente en los que de repente bajará a sus 40 fotogramas por segundo. Pero normalmente hay muchas zonas en las que se mantiene en los 60, o sea son poquitas, pero yo iba con la idea de que iba a jalar solamente a 30 fotogramas por segundo, lo cual me hace feliz, ¿no? Modo acróbata, yo pensé que ya me había brincado los tutoriales. Podrás activar movimientos especiales como modo acróbata así cuando Sora esté en el aire. Ok, inclinas, la palanca y pulsas cuadrado. Ok, perfecto. En las columnas, o sea así. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y eso fortalece mis combos? Creo que sí. Sí, definitivamente los fortalece, aparte de que los mandas a volar a todos juntos. Va. Ok, ya no entiendo. A ver, me lanzo por acá y me puedo lanzar de columna a columna. Me puedo lanzar de columna a columna, vean. Para acá, para acá. Y luego de aquí, lanzarme de este lado. También tenemos los ataques mágicos, que sería esto. Y luego así. Y lo puedes encadenar, ¿no? Lanzas el Pyro, que es el de fuego. Nada más que creo que primero tengo que fijar objetivo para que sea más chido. Y aparte creo que casi no le bajo mucho. Y creo que me conviene más agarrármelo a llavasos que estarle lanzando magia. Digo, la magia no es lo mío. El personaje yo lo utilicé equilibrado. Lo elegí al principio. Ya me rinqué todo el principio, que es la parte de los tutoriales. También donde te piden que elijas como que las estadísticas. Se les puede decir así. O la forma de pelea de tu personaje. Yo lo pedí equilibrado. Entonces, cuando tú pides algo equilibrado, normalmente tienes más daño físico que mágico. Ahí va. Siempre me los ganan. Siempre me los ganaban el último golpe, pero esta vez no. Esta vez yo lo he ganado, obviamente. Tenía que ganar algo en mi vida, ¿no? Nomás a mí. A ellos no. Tienes que quedarse en algún lugar seguro. Seguiremos la ciudad y aseguraremos que todo el mundo se maneja de aclarar el fuego. Cuidado, Wanderboy. Lo que voy. Entonces, ¿tú ustedes están? ¡Claro que estamos! ¡Somos héroes! Somos héroes, dice el Donald. ¿Cómo ves? ¡Somos! Dice. Phil, deberías ir con Meg. ¡Ah, caray! Como que Phil está más cachetón de lo que lo recuerdo, ¿no? ¡Vean en la cara! Está mucho más cachetón que en la película. Bueno, ha pasado tiempo. Igual subió unos cuantos kilitos. ¿Hay alguien ahí? ¡Hey! ¡Me escucho una voz! Y él es el único que la escucha, ¿no? ¿De qué manera? ¡En esa manera! Es una niña, ¿no? ¡Sí, mira! ¡Qué caramba se está haciendo la niña ahí! ¡Oh, no! ¿Y desde cuándo está ahí? Luchamos contra un montón de escorias y... ¡Vamos! Y no estaba. Entonces, ¿qué es la otra opción? Nos va a lanzar como Superman en la estatua. ¡Válgame! ¡Ok! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Allá vamos! Ya estamos otra vez, dice. Como el grito del equipo Rocket. A ver, niña. ¿Tú qué andabas haciendo perdida? ¡Sí! ¡No problema! No problem. Y está sola la niña. O sea, como por qué. Y ahí tenemos un punto de guardado. Según yo, esta luz verde es para hacer safe y para recuperar también la vitalidad. Y de aquí guardamos, con triángulo. Ok, tutoriales, guardar. Olympos. Nivel 1. ¿Y sigo nivel 1? No, ya soy nivel 2. Oye, me voy haciendo más fuerte. No sé por qué es hora y hora. ¡Estamos bien! ¡Vamos bien! ¿Qué es esto? Obtienes mapa Tebas. Mapa para orientarse en esta zona. Ok, perfecto. Ya tenemos el mapa de esta zona. Y esto yo creo que lo vamos a romper. ¡Mira una! Un muñequito de Hércules. ¿Qué está haciendo ahí el muñequito? ¡Ay, ya lo patié! ¿A dónde se fue? ¡Charros! Ya perdí el muñequito de Hércules. Sí, definitivamente se fue al infinito y más allá. Ok, sigamos avanzando por esta zona. Ah, ok. Y mira, cuando tienes que recorrer... ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Otro loco que se prende! ¿Qué pasa aquí? Más. Ok, me gusta. Me gusta. Mientras salgan a pelear, miren. A mí lo que me desilusionan son los cobardes. Mientras ustedes salgan a pelear, creo que no hay ningún problema para mí. Tengo que esquivar. Se me olvida que... Que puedo esquivar. Se me olvida bastante que puedo esquivar. Y estoy peleando acá bien a gusto. ¿Eh? ¿Qué hubo? Mirenlo. El Donald sí tiene sus ataques. Es que mira, ese de ahí. Ese de ahí. El de los cuernitos. Ese es el que... El que fastidia, ¿no? Pero es que cualquiera puede hacerlo, de hecho. Cualquiera de ellos puede hacer eso, ¿no? Es como que sea algo de uno solo. ¿Quién nos está congelando? Quien sea que los esté congelando. Buen trabajo, chicos. Aquel que los esté congelando. Muy bien. Ok, vamos a tener que utilizar la magia. Pyro. ¿Sí le di? Dime que le di. ¡Vamos! Uh, no. No, 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 no. Se me olvida con cual esquivo. Digo, tanto juego en el que tengo que recordar cómo esquivar Darksiders, Assassin's Creed y todo. Se me cuatrapé el botón. Aquí es con cuadrado. Aquí se esquiva con cuadrado, ok. Bah. Otra vez me llevé el último golpe. Bien. Otra vez me lo he llevado yo. ¡Auch! No se le entiende nada. Los chistosos es que hablen inglés o en español Donald suena exactamente igual. Goofy si puede. ¡Tengo una idea crazy! ¡La shield! Goofy si puede. Ataques en equipo durante sus viajes. Los amigos de Sora pueden sugerir ataques en equipo. Si ves, aparecieron... Ok. Aquí aparece triángulo. Trio deslizante. Y nos vamos todos dentro del escudo. Uh, a ver, a ver. ¿Salto? ¿Puedo saltar? No. Ok, pero ya pasamos la zona de fuego. No pasa nada. ¡Mira un cofrecito! Chiquito. Ábrelo. Poción, bien. Una poción, excelente. Síganme, chicos. Síganme por esta ruta. Deslícense. Tenemos la cabeza de un dios griego. Están cayendo meteoritos. Es que están sueltos los titanes. Esto se me olvidó contarles. En esta parte de la historia estamos con Hércules, pero resulta que Hades ha soltado a los titanes. Y es por eso que está todo este show. Ay, mira, estos me engañaron por completo, ¿eh? Sí me la tragué, que eran barrilitos, pero no. Resulta que no son barrilitos. ¿Por qué barrilitos? Son, este, jarrones, ¿no? ¿Por qué barrilitos? Ábrete, césamo. Habilidad más uno. Bien. Bien, bien, bien. Tenemos que dejarnos caer. Creo que sí, ¿no? Aquí va a ser dejarnos caer. Bien. Los combos en el aire son lo que más me gusta. Bien. Mira este, por ejemplo. Más. Bien, perfecto. Vamos a sacar un poquito de magia, un poquito de magia. ¡Pyro! Bien, falta uno. Falta alguien. A ese de allá. Bien. Y si me lanzo a este... No, espérate, que no te salió, Zona. Espérate. No te salió ese, ¿sí que te salió? Muy bien. Aquí. ¿Puedo colgar? Ay, mira, si me quedo más tiempo en el post este. ¿Puedo? ¿Cómo tengo para pasarme al otro? Ya creo que está muy lejos. Tienen que estar más cerquita los... Los... Estos para que puedas... Pasarte a ellos, ¿no? Cargador de... ¿Qué dice? Pulgor cargado. Oh, ok. Tenemos pulgor cargado. Ay, hay gente en peligro. Por eso es que estamos aquí. Estamos salvando a esos señores. Digo, yo estaba peleando sin ningún motivo ni razón. Pero no. Hay gente que salvar. Eso es importante. ¿Puedo romper esto? Pígale a los... A los carrones, Zona. No, creo que no se pueden. Creo que esos de ahí no se pueden. ¿Esto sí? Sí, esto sí. Ok, tienes que... Tiene que aparecerles la marca amarilla. Si no, no. Hola. ¿Están bien? ¿Todo chido? ¿Aún quedan más personas atrapadas? Ok. Hay que irlos a salvar. ¿Por dónde nos vamos? Por esta ruta. Síganme. Síganme, muchachos. Por aquí encontraremos a los que siguen. ¿Hay que subir por acá? Espérate, creo que vi un cofre. Sí, sí, sí. El cofre importante. Abrete, Sésamo. Tenemos éter. Suban, 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 suban. Por aquí... No veo a nadie más. Desde aquí debería poder ver si se me pasó a alguien. Pero creo que no. Oye, pero de acá venimos. De acá venimos, ¿no? Según yo. Según yo, venimos de acá. Entonces, ¿dónde están los otros que faltan? Ah, debe ser de este lado. Claro que sí. Rompe. ¿Puedo subir hacia allá? Pero no. Creo que los que están atrapados van a estar atrapados acá. ¡Sácale, Goofy! ¡Échale, Goofy! ¡Échale! ¡No, espérate, Goofy! ¡No, no, no! Ok, aprende a controlar esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ahí está. No escucho gente pidiendo ayuda. Deberían pedir ayuda, ¿no? Esos señores, si hubieran estado gritando... ¡Ayuda! Antes de que yo llegara ahí, habría sabido que están ahí. Y no habría sido una pelea sin motivo ni razón. Se habría... Mira que hay otro Hércules. Otro muñequito. ¿Cómo por qué otro muñequito de Hércules? Y no lo puedo agarrar ni nada. O sea, nada más está ahí haciéndole al Mickey el muñequito. Ok. Muñequito de Hércules encontrado. Aquí, Cubole. ¡Ay, mira! Aquí haces como parkour. Ok. Ok, ya. La regué. Perfecto. Ya sé cómo va esto. O sea, tenemos que pasar por aquí como lo estábamos haciendo. Y sigo chocando igual que siempre. Seguimos avanzando por acá. Nada más que me tengo que aventar parkour por el puro borde de la cornisa. Chequen, chequen, chequen. Así. Sin más. No, no es cierto. Entonces, ¿para qué llegamos ahí exactamente? Creo que hay otro camino a la derecha, ¿eh? Aquí. A la derecha. Ok, vamos, vamos. Y llegamos. Va perdiendo velocidad del escudo cada vez que chocas. Eso es peligroso, ¿eh? Porque si chocas demasiado... Te quedas ahí en el fuego y a ver quién te salva. Hola. Hay alguien perdido por aquí. Mira, otro bebé Hércules. Digo, otro muñequito de Hércules. Ahí hay alguien. Bien, perfecto. Pero grite, señor o señora. Si no, ¿cómo voy a saber que está aquí? Tiene que gritar, ¿eh? Toma. Pasó uno. Falta uno. Y el muñequito de Hércules salió volando también. Ok, no pasa nada. Al cabo es un muñequito. Sí, claro que si esto fuera Toy Story sería malo golpear al juguete, ¿no? Ahí sí que sería malo golpear al juguete. Pero no es Toy Story, así que da igual. Rompe las canastas de recursos. Cebolla, ok. Ah, mira, sí es un señor. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Ultraposión. Bien. Otro señor rescatado. Vamos a seguir avanzando, muchachos. Debe faltarnos gente todavía. Supongo. Ya estamos en los jardines. Aquí tenemos un punto de guardado. Guardar partida. Perfecto. Guárdale, guárdale. Guárdale. Llevamos de tiempo de jugado 53 minutos. Lo cual quiere decir que antes de grabar este gameplay yo ya había jugado como unos 30 minutos más o menos. Algo así, ¿no? Como unos 30 minutos es lo que yo había jugado. Es lo que dura como que el prólogo de... Por cierto, el juego tiene una cinemática, un epílogo bastante bonito, ¿eh? Tiene un epílogo que te saca cinemáticas de todos los demás juegos anteriores de Kingdom Hearts y... Y les quedó muy padre. Y la música que le pusieron como que te... Te conmueve, ¿no? Te inspira. ¿De dónde vinieron todos estos monstruos? ¡Hércules! ¿Dónde estás? ¡Llack! ¡Oh, no! ¡No, no! No está Hércules, madame. No está Hércules, madame. ¡Han de ahí! ¿Eh? ¿Quién eres tres? ¿Dónde está Hércules? ¡No, no! ¡El Donald se cree héroe! ¿Qué le pasa al Donald? ¡No, Donald! Primero aprende a hablar y luego ya... Y luego ya dices que eres héroe. Bien, mira el goofy y esos ataques giratorios que tiene. Están todos psicópatas. A ver, Aqua. El ataque Aqua. Ok, con el ataque Aqua me los bajo machines estos de fuego, ¿eh? Mira. Por lo menos cuando se prenden, ¿no? Cuando se prendan en llamas... Si les doy con el ataque Aqua... ¡Vamos! ¡Bien! Ya te ponen hasta la cámara lenta y todo bien loco. ¡Salvada! Digo, tampoco es como que se va a poner tampón... Ponchado como Hércules. Recuerda que eres japonés. Recuerda que eres japonés. Y en ningún juego de Final Fantasy vas a encontrarte a alguien que esté así completamente... A menos que sea un monstruo, claro. Pero si se dan cuenta, en los Final Fantasy todos son delgados. Pero eso no significa que sean débiles. Bueno, no. Sí. Si hay unos que son ponchados... No, sí. Estoy mintiendo. Si hay unos que se ven bastante ponchados... Pero no por eso los otros son más débiles. Es a lo que me refiero, ¿sabes? Si algo hemos aprendido del anime japonés... Bueno, del anime en general es que entre más flaquitos el... El enemigo más fuerte es. Tomen el ejemplo de Majin Buu, por ejemplo. Majin Buu flaco, más fuerte que Majin Buu gordo. De hecho, no es como que fuera más fuerte. Sino que era como que más vago, ¿no? Espérense, espérense, espérense. ¡No, no, no! ¡Me voy al fuego! ¡Me voy al fuego! ¡No! ¡Uy! La libre por nada. La libre por nada. ¡Quémate, porquería! ¿Cómo le damos a ese? Ahí va. ¡Pyro! Bien. Ahí está. Así lo alcancé a pescar en el aire. Bien. Y se peló. Híjole, los otros se quedaron allá. Les iré a ayudar. ¿Ayudarles o no ayudarles? Ese es el dilema. Corre, 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 Zora. Corre, corre, corre. Aquí, bájate. Bien. ¡No, no! ¡Pérate, Zora! ¡Pérate, Zora! ¡No, no, no! Ya me quemé, eternamente. Ok, ya. Lo bueno es que puedo salir del fuego, si no. Que si no. ¡Oba! Ven, él lo congela y yo lo exploto con el Pyro. ¡No! ¡Uy! Regrésate. Eso es. Toma. ¿Le di? Creo que sí, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Otra vez, Zora? ¿Otra vez, Zora? ¿Dónde estoy? Tengo que... Tengo que dejar de fijar estos objetivos. Vámonos, 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 vámonos. Pero mira, me quemo, pero no me baja salud, si se dan cuenta. Pensé que me bajaba salud, ¿eh? No, de aquí no les voy a alcanzar a dar. El único que puedo entrar a golpearlos ahí es Goofy, al parecer. Porque Goofy sí está ahí, ¿no? Peleando. Y de hecho, como que veo algo... Ok. ¿Se murieron? Sí. Ese era el último. Hay algo ahí. Ok, no sé qué era eso exactamente, pero... Pero era un ítem que acabo de agarrar. Sí lo vi ahí tirado y me dio curiosidad de saber qué era. Ya. Los enemigos de aquí, derrotados. Corre, 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 corre. Bien, vámonos. ¡Oh! Y ese es nuevo. Se aprieta cuadrado también. ¿Vieron ese ataque? No me di cuenta que tenía el Pyro. Creo que lancé un Pyro, ¿no? A ver, cofres. ¿No hay cofres por aquí? Pues no, pero puedo romper estos jarrones para seguir obteniendo más de estas cosas. Rompe. Rompe. ¡Oh! Ternera, mira. Ternera. ¿Quién me puso ternera en esas cajas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que ellos ya son los últimos que hay que salvar. Una señora con su hija. No se preocupe, señora. Yo la salvo. ¡Toma! Guijarro de fuerza. Bien. Tengo que checar también. Bien que hace cada uno de esos, ¿eh? Que hace cada uno de los items. Tengo que checarlos bien que es lo que hace cada uno. ¿Vinieron más? Ay, vinieron de los de fuego. Ok. Estos son los que me caen tan mal. Estos de fuego. Mira, por eso me caen mal. Por eso nada más. Pero nada que no se arregle con... ¿Cómo le hago para fijar el objetivo a...? Ahí está. ¡Toma! Lo apago. ¿Qué les dije? Cuando se prenden en fuego, le das con uno de esos y listo. ¡Vamos, Goofy! ¡Vamos, Goofy! ¡Ay, pero no le atinaste a nadie, Goofy! Ahí se quedó ese... ¡Ah, ya lo mataron! Ok, bueno. ¿Ya era el último? Sí. Está a salvo, señora. Váyase a su casa. Lo sé, señora. Llévese a su hijo. Órale. No tienen nada que hacer aquí. Son muy poquitas personas las que estamos salvando. ¿Qué pasó con las demás? Esa es la pregunta. La pregunta que nadie te responde. ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Lograron... Mira, ahora hay un muñequito de Hércules. Y uno de Phil. Como estaba antes. Digo, este no tiene los... ¡Toma, Phil! ¡Toma, Phil! ¡Toma, Phil! Ahora, ¿para dónde avanzamos? ¿Qué prosigue aquí? A ver. No sé. Siento que estamos en un callejón sin salida. ¡Señora, váyase! ¡Ya la salvé! ¿Por qué no se va, señora? No sea así. No sabe el trabajo que me costó salvarla como para que se quede aquí. ¿Para dónde tendremos que seguir avanzando? Venimos de allá, ¿no? Entonces sería de este lado hacia la plaza. Sí, creo que de este lado vamos. Porque hay enemigos... ¡Ay! De hecho, hay más gente ahí que salvar. De hecho, hay más personas ahí. Ven, al tiro. Al tiro. ¡Vamos, vamos! Los que están en el aire primero, que son los más castrosos. Listo, eliminados. Vamos a darle con un Pyro a este. Al que está congelado se muere también. ¡Vamos! Este. Son dos aéreos y listo. ¿Era el último? Era el último. Permítame, señora. Rompo los jarrones y voy a ayudarle. Ahora sí, ahí voy. Uno. Dos. Todo bien. Objetos obtenidos. Ether. Pero ahora sí ya me siento perdido, ¿eh? Ahora sí ya no sé por dónde seguir avanzando. Posiblemente por acá. Y por aquí. No. Creí que podía escalar utilizando los postes, pero... Por aquí es. Ok. Es por el fuego, por donde tenemos que seguir avanzando. Vas, Wuffy. Te toca. Échale. Vamos. Esta vez sin chocar, ¿eh? Esta vez sin chocar. Cuidado. Cuidado. ¡Uf! Ya nos desviaron. A ver, por aquí. Por aquí, sin chocar. Otra vez nos van a desviar. No, creo que es una rampa. Bien. Lo malo es que ya no vamos a poder regresar por ahí. No, sí. Por este lado. Creo que podemos regresar. Bien. Por lo menos aquí ya no hay gente en peligro. O al menos no se ve que esté en peligro la gente, ¿no? Vamos. ¡Eso! Buen combo, ¿eh? De repente me salen mejores combos que... Que otras veces. Vamos. Ese ataque me gusta nada más que... No, ahora sí los matamos, ¿eh? Ahora sí les dimos. Es que la última vez no vi como que les hiciéramos daño, pero esta vez sí. Esta vez sí que funcionó el ataque en equipo. Callejón. Hemos llegado a otro lugar. A otro lugar clave. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya se cerró la salida. Valiendo gorro. Más sin corazón. Tenemos que salvar a estas personas. Ok, yo me encargo. ¿Los apago? No problema. Donald. Goofy. Tenemos que hacerlo rápido. Aquí vamos a tener que sacar esto, pero rápido, ¿eh? Esta chamba la vamos a tener que sacar, pero rápido. Gran magia. Cuando utilices magias para infligir daño en los enemigos, se llenará un medidor sobre el menú. Ok. Para la misma magia, pero... Medidor mayor. Esto recibe el nombre de gran magia. Y su uso no con su BPM. Ok. Cuando infligas daño... Ok. Va. Tenemos tiempo aquí, ¿eh? ¡Vamos! Tenemos que hacer esto bien. Tenemos que hacer esto bien. Bueno, ese que está volando es el que me va a desesperar, ¿eh? ¡Venle, venle, venle, venle! ¡Eso es! ¡Vamos! Eso es lo que nos va a ayudar a terminar rápido con esto. Golpear estas cosas. ¿Bien? ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que irnos por... Estos. Joder, salieron más chiquitos. ¡Ay, me estoy quemando, chivo! ¡Me estoy quemando, espérense, espérense! ¡Buena! Eso ayudó mucho. Pero este grandote es el que... Me está desesperando. ¡Vamos, vamos, vamos, rápido, 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 rápido. Necesitamos lanzarle... ¡Uno de estos! ¡Bien! ¡Nos queda un minuto! Queda un minuto para hacer esto. ¡Eso! ¿Ven como de repente salen los combos chidos? De repente salen los combos buenos. ¡Vamos, vamos, con esto! Ahí no le di a nadie con ese. Creo que fue un error gravísimo haber utilizado ese. ¡Vamos, Goofy! ¿Lo dejamos caer? ¡Sí, se lo haría! ¡Buena! ¡Buena, Goofy! ¡Jule! ¡Tenemos menos de un minuto! ¡Nos queda menos de un minuto para hacer este business! ¡Eso es! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Ahí estás! ¡Jule, se nos está acabando el tiempo! ¡41 segundos! ¡Creo que no la vamos a hacer, eh! En 41 segundos me temo mucho que no lo vamos a hacer. ¡Vamos, rápido! ¡Ya solo quedan esos! ¡26 segundos! ¡Eso es! ¡Último! ¡Eso! ¡Uf! ¡No sé quién fue! ¡Si fue Goofy, fue Donald o fui yo! Pero... Pero lo logramos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la gente! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¡Tienes que lleguen a la seguridad! ¡Vámonos! ¡Puede! ¡Híjole! ¡El que se va a planchar va a ser Hércules! ¡Si no hacemos algo por salvarlo! ¡No pudimos ayudar, ¿no? ¡No me digas que se le va a caer encima! ¡Se le cayó encima el edificio! ¡Pero es Hércules! ¡Digo! ¡Está bien, ¿no? ¡Por favor, díganme que Hércules está bien! Sería muy triste, ¿no? Si algo malo le pasó. ¡Hércules! ¡No, pues creo que sí se planchó, muchachos! ¡No, no puede pasar! ¡Es de Disney, digo! ¡Todo sale bien! ¡Digo, esto es Disney! ¡Todo tenía que salir bien! ¡Todo tenía que salir bien! ¡No es nada! ¡Eso es lo que estos son! Muy bien, señores, yo creo que por acá vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario. Posiblemente seguiremos jugando Kingdom Hearts, pero en streams. Así que les invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Están aquí abajo en la descripción. Si quieren ver más de este juego, posiblemente estaremos haciendo streams por Facebook o por alguna otra plataforma para que estén al pendiente. Les invito a que me sigan en las redes sociales y pues nada. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!